Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Poco M4. Para eso abrimos la aplicación Settings, Ajustes, y luego aquí buscamos más abajo la pestaña Additional Settings, es la con este icono, una de las últimas, la con los tres puntos. Y luego después de eso, de aquí seleccionamos la segunda opción Languages and Input, está aquí, y pulsamos la primera, Languages, y aquí aparece la lista de idiomas, aquí buscamos Español, por ejemplo, de España, pulsamos entonces el idioma, y ya está, como ves, el idioma del sistema ya está cambiado. Muchas gracias por ver el vídeo de mi comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.